Tiene que girar 7 minutos Por favor Bien, bien, bien Marico, me hagan para quien juegue mucho, pierde y los mato Marico, me hagan para quien juegue mucho, pierde y los mato Marico, me hagan para quien juegue mucho, pierde y los mato Marico, me hagan para quien juegue mucho, pierde y los mato Marico, me hagan para quien juegue mucho, pierde y los mato Venga, venga, zapatillas, salga 39 Mariko no gana, no me voy a amar, por favor Mariko no gana, no me voy a amar, por favor Mariko no gana, no me voy a amar, por favor Mariko no gana, no me voy a amar, por favor Mariko no gana, no me voy a amar, por favor Mariko no gana, no me voy a amar, por favor Mariko no gana, no me voy a amar, por favor Mariko no gana, no me voy a amar, por favor Si no le caen en la salida Pero no le caen en la salida 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 No le caen en la salida